Ya vamos caminando al encuentro del Señor La lucha brinda por el desierto vamos del sol No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Buenas tardes Buenas tardes Tenemos el honor de tener entre nosotros al Señor Fálico Chever Él es el sarca apostólico valida en Colombia Y dentro de sus actividades culturales Ha incluido una visita, una hermosa, cosa que nos alegra Y nos llena también de entusiasmo Porque es una sola iglesia, una iglesia católica En sus diferentes ritos y tradiciones Pero voy a estar traducido ya en la misma iglesia del Señor Entonces nos alegra Y nos ayudo por su presencia de nosotros Aplausos Aplausos Por el alma de José David Diego Martínez Por el alma de José Luis Pino de Díaz Por el alma de José Luis Pino de Díaz Por el alma de Claribel del Cabo de Mejía Por el alma de Jesús García Sonís En sus cuatro días desvanecidos En sus tres 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 días desvanecidos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia, la de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la unión del Espíritu Santo estén con todos ustedes con todo el Espíritu queridos hermanos cada vez que venimos a la casa del Señor estamos empujados por la gracia del Espíritu Santo porque Jesús dice nadie viene a mí sino lo trae el Padre en esta tarde todos hemos venido empujados por la gracia de Dios para celebrar esta amnistía los invito y me invito a mí mismo a reconocer que somos pecadores y necesitamos la misericordia de nuestro Padre Celestial yo confieso ante Dios todo el poderoso y ante ustedes hermanos que pecan mucho que desean la tierra para ganar una obra que nos hicieron por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso que toda Santa María siempre vive a los hermanos y a los hermanos y a ustedes hermanos y a los hermanos y a los hermanos amén Jesús y a todos los hermanos Amén. 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 Te exaltaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba la pozo. Te exaltaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Dios, da gracias a su nombre santo, su cólera dura un instante, su bondad de corrida, al atardecer nos visita el llanto por la manera pública. Te exaltaré, Señor, porque me has dejado de mí. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi vida en danza, Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Se exaltaré, Señor, porque me has dejado de mí. Amén. 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 Buscad el viento, el mar, y viviréis fiesta con vosotros el Señor. Hablame, Señor, que tu cielo es tuya. Hablame, Señor, que tu cielo es tuya. El Señor esté con ustedes. Por el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por el Espíritu. Después de pasados días de San Juan, salió Jesús para la iglesia. Jesús mismo había dicho que un profeta se quedase en honores en su propia tierra. Cuando llegó a la iglesia, lo recibieron bien los tableros. Pero habían visto todo lo que hizo durante la fiesta de Jerusalén. Y que ellos también habían ido a la fiesta. Entonces, fue otra vez a la área de Galilea, donde había convertido la agua en vida. Había allí un funcionario rural que tenía un hijo enfermo en Navarraón. Al oír decir que Jesús había ido de Tulea a Galilea, se fue a verlo y le pidió que bajara allá y cuidara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, Si no veis milagros y religios, no creeréis jamás. El funcionario le insistió, Señor, baja antes de que muera mi niño. Jesús le contestó, Regresa, tu hijo está vivo. Creyó en un hombre lo que le dijo Jesús y regresó a su casa. Iba llamando a Cafarnaú, cuando salieron a encontrarlo, los criados le dijeron que su hijo está vivo. Él les preguntó a qué hora había empezado la memoria y ellos le contestaron, Ayer, a la luna de la tarde, le pasó la fiebre. El padre se dio cuenta de que a esa hora le había dicho Jesús que su hijo estaba vivo y creyó en él con todo lo de su casa. Esta fue la segunda obra reveladora de Jesús y la regresó cuando volvió de Tulea a Galilea. Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Padre, muchas gracias por abrir esta parroquia a recibirme y a través tuyo agradezco a un Señor a él quien nos permitió celebrar esta felicidad aquí en Marcoso. Gracias, queridos hermanos y hermanas. La fe que Jesús plantó en nosotros el día de nuestro bautismo nos hace mirar al cielo y llamar a un solo Padre diciendo al Padre Nuestro. Y de esta manera estamos reconociendo que todos somos hermanos porque si llamamos al único Padre quiere decir que todos somos hermanos. En el año 2016 su santidad de Papa Francisco me ha nombrado como primer exalco apostólico para los viejos maravitas de Colombia, Ecuador y Perú. Desde aquel tiempo empecé mi misión nueva dentro de la iglesia en Colombia por supuesto el camino no fue nada fácil porque con mi presencia llegó de la iglesia oriental en la actualidad de esta tierra quiere decir casi 500 años antes de mi llegada aquí solamente se conocía el rito latino y conmigo ya la iglesia está abriendo otro espacio para que lleguen otros ritos orientales a esta tierra. Pertenezco a la conferencia episcopal colombiana digo esto para tranquilizar a muchas personas que muchas veces al pensar orientales quiere decir ortodoxos o no son católicos y no es verdad la iglesia católica en Oriente presentada especialmente por la iglesia maravita es una iglesia mártir que muere mil veces para conservar la fe católica en estas tierras perseguidas en esta población martirizada en esta gente desplazada de un país a otro para poder vivir su fe cristiana. Los maravitas que tienen como decimos siempre las dos más valiosas la fe y la libertad han buscado nuevos horizontes para poder vivir libremente su fe católica su fe en Cristo Jesús no han sometido al imperio humano turco 400 años no han cambiado su religión por los mamilucos que eran como Isis de oro no han dejado su fe católica y fueron donde los ortodoxos no han negado a Cristo para ser musulmanas observar su fe católica y cristiana en el medio oriente por lo tanto este pequeño hermano Dios lo ha bendecido con toda clase de bendiciones nosotros nos llevamos a un millón de maravitas en el mundo Dios nos ha dado tres santos siete de andros tres generables y siete tienen su vocación abierta a Roma para ser elevados a los altres del Señor esta iglesia que viene del oriente viene trayendo con ella su tradición su experiencia de fe su vida con Cristo y en Cristo viene y por supuesto por una misericordia de Dios que ni yo ni ustedes sabemos porque Dios nos mandó en esta fecha en este tiempo a este lugar Él tiene su sabiduría y sabe más que nosotros lo más importante es saber que nosotros venimos a estas tierras no para marionizar los latinos esa no es nuestra misión tampoco nuestra misión quitar a los fieles de las parroquias y ponerlas en otras parroquias eso no es mi misión mi misión es buscar a mis hijos marionitas que nacieron aquí vivieron aquí estaban dejados por nosotros como iglesia marionita atendidos por la iglesia latina de Chile descubran de nuevo su identidad propia y enriquecen la iglesia en la cual los recibió con brazos abiertos pero también venimos a traer otro matiz oriental como se vive la fe cristiana porque nosotros como siempre lo digo y lo repito somos católicos por opción hoy en día vemos lo que estamos viendo en cada dos cuadras hay un garaje hay unas personas que van cantando y no se que y nos hacen dejar una fe de los milanios una fe de mártires una fe de confesores una fe de testigos del evangelio porque nos cantan y nos mueven un poco los sentimientos y nos hacen perder más tarde el evangelio de hoy que hemos escuchado el hombre que tenía el hijo creyó en la palabra de Jesús y apenas creyó su hijo fue curado nosotros los cristianos que hace dos mil años celebramos la cristina hace dos mil años creemos la palabra de Dios hace dos mil años vivimos nuestra experiencia de fe no dejen cualquier viento que venga por aquí o por allá los lleve de su iglesia católica ustedes llaman a un post la ciudad de Dios la pregunta somos conscientes de la presencia de Dios ustedes están a la puerta de la semana santa reconocida por toda Colombia que es diferente de cualquier otra ciudad lo que se celebra lo que se vive en Montposo pero yo pregunto frente a San Agustín el patrón de esta iglesia cuando nosotros hemos saboreado la dulzura de Jesús verdaderamente porque muchas veces nos quedamos con la tradición y olvidamos la fe yo los invito a vivir esta semana de otra manera de una manera más profunda de una manera más radical San Agustín San Agustín quien yo amo mucho y en cada día casi menciono sus palabras hoy me encuentro en su iglesia y para mí esto es una gracia sobre gracia porque en esta iglesia muchas almas han venido a través de los títulos amando a Jesús uniendo a Jesús pidiendo a Jesús agradeciendo a Jesús yo me veo muy pequeño en esta iglesia tan inmensa tan grande por su fe por su gente y San Agustín quien decía Jesús te he buscado fuera de mí y te he encontrado más cerca a mí que yo a mí mismo le pido que nos ayude a través de esta semana que ustedes van a vivir de encontrarse con Jesús verdaderamente lejos de la tradición lejos de la de la marcha lejos de todas estas manifestaciones que son importantes pero no son los esenciales lo esencial es a través de todo esto pueden llegar al encuentro de Jesús he venido a Montos porque yo busco donde hay familias de origen maronita de origen libanés y de palestino porque mi misión es encontrarme con estas familias hablarles de lo que el Papa me envió a hacer por lo tanto yo no conocía si había familias o no en Montos solamente me dijeron hay unas familias de 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 entonces yo vine a buscar a estas familias encontrarme con ellas a través de esta misa espero que a través de la mi misa que me cuente quiénes son para conocerlos para saludarlos para visitarlos porque esta misión a mí me corresponde hacer terminó queridos hermanos en este en esta ciudad isla un libanés conocido por Sanchar ha intervenido en la vida de una niña se llama Emma Sanchar por una oración una novena una gotita de la sede y dio a Dios por la sanación de Emma en más y Dios ha manifestado a la familia la grandeza de su misericordia después que los médicos habían asegurado que la niña sale de la operación sin memoria sin recordar ni siquiera a su propia madre lo primero que salió hablando pidiendo como comida para comer y después le dijo a su madre vamos a besar antes de dormir y desde aquel tiempo hacia aquí de nuestra vida de hoy agradecemos a Dios que esta niña está con buena salud gozando con sus hermanos con sus padres y haciendo a sus padres y a sus hermanos gozando con eso yo frente a todos ustedes frente al Señor agradezco la intervención de San Chávez en esta familia San Chávez para nosotros es un signo es una es como una bandera para nosotros es el símbolo de la iglesia maravilla este santo que intercedió por Emma interceda por todos nuestros enfermos interceda por todos nosotros porque San Chávez es como el sol da su luz a quien lo pide no pregunta si tú eres latino o maravilla no pregunta si tienes piel blanca o negra no pregunta si eres pequeño o grande no pregunta si eres oriental o occidental San Chávez es uno de los cantos más milagrosos en la iglesia católica hoy en día pido su intercesión por cada uno de ustedes por mi voz por nuestra misión en esta tierra les pido a ustedes también que oigan por mi por mi misión gracias 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 Amén. 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 Y por su Espíritu, lo tenemos levantado hacia el Señor, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todo, Poderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros pecadores, nuestras privaciones voluntarias nos liberan del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran invitadores de tu bondad al entregarlas para el alimento de los pobres. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos a una voz y proclamamos tu alma. Sancto, Sancto, Sancto es el Señor, yo te lupí, Jesús. Sancto, 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 Sancto Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó cáliz, dándote gracias a el bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo. Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la Alianza Nueva y Eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración Este es el misterio de nuestra vida Danciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Del Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar la obra en memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su vida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Derige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Reconoce en ella a la víctima por tuya inmolación Quisiste devolver con su amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que nos hemos de tu edad junto con tus servidos Con María la Víctima y Madre de Dios San José es tu castísimo esposo Los apóstoles y los mágiles y todos los santos Por cuya intercesión confiamos por tener siempre la vida Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Entre la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la realidad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Ariel Azcán Señor Padre Al orden Episcopal a tus vestíferos y diálogos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuando pudieras en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todo el punto de la benitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Porque concedes al mundo todos los cielos Por Cristo concedes a ti Dios Padre omnipotente En la vida del Espíritu Santo Todo el mundo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios Rezamos por luchar de la misma oración que Jesús nos enseñó Padre Jesús Estás en el cielo Santo y Dios Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad en una tierra de justicia Danos hoy en tu sangre a la tierra Perdóname a nosotros tu necesidad En el mundo siempre nosotros un personal que somos perdidos No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los males Señor Concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda la población Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es su herida y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que le diste a tus apóstoles La paz os dejo y mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedeme la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Jesús Esté siempre con todos sus seres Y por su espíritu Cada uno mira a quien está a su lado Diciendo de paz de Dios Amén Amén y los ojos de piedad, de piedad. Tu bebé, oh Jesús, que quita ser el regalo de todos. Si la mano nos va, los señores, la mano nos va, la mano nos va. Este es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Señor, no soy grita de que este es el Espíritu, pero una palabra tuya bastará para sanar. Recuerda que los ángeles de Cristo, y abrimos total para la vida eterna. Amén. 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 Ven en su vida eterna, Cristo nos invita a la gran resurrección. De Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. De Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Aún transformado el cuerpo de Cristo, Vino transformado en la sangre del Señor. De Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. De Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. ¡Gracias! Amén. 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 Oremos, te rogamos Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen, y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos plaza entonces, monseñor, haber contado con su presencia, el presidente de la Santa Eucaristía, y bueno, ya lo expresó, vino a ubicar a esas ovejas, que están entre nosotros, que va a aplicar esa oportunidad de encontrarse con cada uno de ellos, y sepa que la arroja de la Santa Eucaristía es un esposo. Que el Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche. Gracias. 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 Feliz. Amén. 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 Buenas noches. La persona que quiera participar del ejercicio de Guaymar lo podemos hacer en la parte lateral.